¿Qué es el caso de la República Dominicana? 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 que esa gente adquirieron que usted no se puede imaginar. Dice que la Dirección General del Ministerio Público ha iniciado una investigación exhaustiva en respuesta a numerosas renuncias presentadas por ciudadanos a los fines de afirmar haber sido víctima de una estafa perpetrada por una estructura piramidal que operaba en diversas zonas del territorio nacional. Los presuntos responsables alegaban contar con la debida autorización para llevar a cabo actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de valores tanto a nivel nacional como internacional. Información a la cual ha sido certificada que es falsa por los órganos correspondientes. Lo primero que ellos dijeron es que ellos tenían permiso para operar. ¿Cómo era el modus operandi? Según el Ministerio Público, esta empresa, el empleador por esta red delictiva consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimiento mensual que oscilaban entre un 10 y un 30% de la inversión realizada. Hay un punto que hay que tener en cuenta. Cuando usted va a los bancos o a las entidades de intermediación financiera que están legalizadas, cuando usted decide, digamos, poner incluso un certificado financiero, unos recursos a plazo fijo, qué sé yo, cualquier operación de recursos que tenga en el banco, salvo una cuenta de ahorro, que esa sí el banco se va cobrando. Pero lo demás, los bancos o las entidades de intermediación financiera le dan plazos que son calculados al año, no al mes. ¿Por qué? Porque en base a esa rentabilidad anual es que ellos puedan sacar el porcentaje. Un aspecto de los sistemas piramidales es que a usted le ofrecen rentabilidades mensuales. Cuando usted calcula una rentabilidad mensual de un 30% al año, calcula un 30% por 12, le está presentando una rentabilidad de más del 200, el 300% de una inversión que usted hace. Entonces, cuando usted ve eso de manera, como primer elemento, ya eso le dice, hay algo que no huele bien. Porque como yo voy a invertir en un negocio y se supone que al año, si el banco o una entidad de intermediación financiera a mí me da una rentabilidad de un 10% al año o un 6% al año, como en otro caso, yo voy a tener una rentabilidad de más del 100% de la inversión que yo hago. ¿Dónde salen los recursos? ¿Cómo los pone? Eso es una de las banderitas rojas que usted tiene que tener en consideración al momento de ver esos esquemas. Sigamos con el expediente, señor director. De acuerdo al Ministerio Público, estas personas le aseguraban a los beneficiarios que derivarían de operaciones de rating realizadas a través de brokers supuestamente llevados a cabo por los miembros de la estructura. El rating es como una persona que funciona de intermediario, entre otras, para el tema de la rentabilidad. Esa es la palabra, de acuerdo a lo que dice en el Ministerio Público. Entonces, más abajo, me voy a ir saltando algunos párrafos. Dice que ese sistema Ponzi, los estafadores prometían a las hoy víctimas alto rendimiento de inversión, pero en realidad no generaban ingresos legítimos. En lugar de eso, utilizaban el dinero de los nuevos inversores para pagar las inversiones anteriores, creando la ilusión de que estas operaciones que están obteniendo ganancias. Esto se evidencia a través de los movimientos de cuenta, donde se encontraban los valores que las mismas pagaban a los inversores. ¿Cuáles son las características en resumen? Ahora voy a resumir todo este expediente grandísimo que dice el Ministerio Público de cómo operaba la estructura, que esos son los puntos fundamentales. Características de esa estructura. La siguiente. Se valían de medios de alta tecnología para perpetrar la estafa. Utilizaban las redes sociales, digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, entre otras, para atraer y engañar a las víctimas. Hacían promesas de rendimientos inusualmente alto. Los estafadores atraían a los inversores potenciales con promesas de rendimiento. Seguimos a la siguiente página. No vamos a leer el pie de página de arriba. Los estafadores reclutaban a los inversores incautos y los convencían para que invirtieran dinero en el esquema. Los nuevos inversores aportaban su capital creyendo que estaban realizando una inversión legítima. Luego creaban empresas para captar los valores del público sin poseer los permisos de registro de las entidades correspondientes como la superintendencia de banco o el mercado de valores. Hacían captaciones que se realizaban por niveles utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias. Por eso usted ve que en ese expediente, además de las ocho personas físicas, el Ministerio Público presenta 10 personas jurídicas, es decir, 10 empresas que ellos utilizaban para este esquema. Mostraban una aparente solidez financiera. Los estafadores presentaban estados de cuenta falso, informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas cuando en realidad el fondo provenía de nuevos inversores, típico de los sistemas Ponzi. Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos y las autorizaciones de las autoridades reguladoras, como la superintendencia, ya les dije eso más adelante. El esquema mostraba un crecimiento insostenible. No sólo podía, sólo podía mantenerse mientras atraían nuevos inversores dispuestos a pagar ese dinero. A medida que se necesitaba más dinero para pagar a los inversores anteriores, el esquema se volvía insostenible. Cuando el esquema se hizo insostenible, colapsó y los estafadores desaparecieron. Se dieron sus acciones a empresas, a terceros y cerraron las cuentas bancarias. Ellos utilizaron el Sistema Financiero Nacional, de hecho, para mover dinero. Y se introducían a las iglesias, que ese es otro elemento que les decía hace un momentito, principalmente las iglesias evangélicas, realizando donaciones y aportaciones a través de una ONG para ganar la confianza de los feligreses y captar nuevas víctimas. El esquema fraudulento carecía de información clara, es decir, que no le daba información transparente a los usuarios. Ellos utilizaban testimonios falsos, es decir, que grababan a personas diciendo que habían recibido dinero y que su rentabilidad había crecido como parte de la inversión. El Ministerio Público dice que tenían testimonios falsos para generar confianza y credibilidad. Y entonces, a menudo, complicaban intencionalmente la estructura de inversión y las estrategias de RADIN para dificultar que los inversores comprendieran realmente lo que estaba sucediendo a los fines de crear una supuesta academia de RADIN. Esta foto que el Ministerio Público presenta, y que podemos acercarla un poquito, señor director, para que la gente lo vea, todas esas personas fueron, supuestamente, ellos crearon una academia de RADIN, que voy a describirle otra vez lo que el Ministerio Público explica como RADIN, mientras nos quedamos con la fotografía para yo buscar un poco más adelante. Dice, RADIN es la actividad para comprar y vender activos financieros en los mercados con el objetivo de beneficios económicos a corto o mediano plazo. Entonces, ellos dicen que esa academia, perdón, que crearon precisamente los fundadores de esta estructura, era para facilitar o explicarle a las personas sobre el tema de una academia de RADIN, para hacer inversiones y que reciban beneficios a corto y mediano plazo. Vamos a seguir bajando. En ese mismo documento, déjame yo retornar para estar en la misma sintonía con el señor director, porque me moví un poquito más arriba. Dice, la estructura criminal que operó en el periodo de tiempo comprendido entre finales del 2020, vean también el lapso de tiempo en que esa empresa movió más de 3 mil millones de pesos, finales del 2020 hasta septiembre del 2022, dos años. En dos años, el sistema ya no fue sostenible. Se encontraba liderado por ya a quien les mencioné más adelante, el señor Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Martínez, quienes tenían como socio a las demás personas que ya les mencioné. Bajamos, señor director. Lo primero que usted va a ver en la siguiente fotografía, ellos tenían apariencia de legalidad, tenían esta institución o esa estructura donde ellos hacían fotografías, es decir, que usted lo veía de manera formal, identificado, bien vestido, o sea, representado, como es quien funciona en una entidad de intermediación financiera, un banco, o esta de captación de recursos o de inversión, como es el caso de la bolsa de valores, y entonces vendían esa imagen de confianza. Para dar apariencia de legalidad, dice el Ministerio Público, y esta es la imagen que ustedes están viendo, la estructura utilizaba empresas que realizaban las actividades de intermediación, siendo identificadas hasta el momento, ya las que yo les leí más adelante, y está ahí en el expediente que son 14 empresas, que no voy a leer por un tema de tiempo. Entonces, dice el Ministerio Público que el señor Rafael Martínez o alguno de los reclutadores, que son las personas que ustedes están viendo en esta imagen que aparece en pantalla, convocaban a las víctimas a una sesión que llamaban entrenamiento, que tenía lugar en ese edificio, usted puede subir, deje la fotografía, exacto, donde usted está viendo en ese edificio, en la oficina de la empresa Investor Winner, IWSRL y Gurú Investment S.A., S.R.L., que está ubicado en la 27 de febrero. Usted automáticamente lo invita a un edificio, en un lugar céntrico, en la 27 de febrero, y le tienen esa apariencia, usted puede pensar que tiene algún tipo de legalidad. O en la otra instalación que se encontraba en Igüey, que era el otro lugar donde ellos tenían. Para captar a estas víctimas, utilizaban inicialmente el sistema de referencia, que eran los que ellos llamaban asesores. También crearon una página web y perfiles en las redes sociales con el objetivo de captar el lugar donde se encontrarán y darán apariencia de seriedad a la empresa utilizada como parte de la estafa. Seguimos bajando. En la siguiente página, usted va a ver cómo ellos se presentaban en las redes sociales. Vamos a bajar. Este es el perfil que ellos presentaban en las redes sociales y en la página web. Ellos crearon una página web, que esa página web, además, les permitía tener correos institucionales. Vamos a decirlo en ese contexto, porque ellos crearon la página web de la empresa de inversores y cada miembro de esa entidad tenía correo electrónico con esos datos de esa empresa. Entonces, ahí ustedes pueden ver en las imágenes, como bien el señor director les mantiene, la forma en que ellos se presentaban. Tenían una estructura que usted de manera automática puede decir, ah, pero eso es una formalización. Ahora, con todos los avances tecnológicos que tenemos, señores, en las redes sociales usted puede crear una imagen falsa muy fácilmente. Muy fácil y le da apariencia de legalidad. Usted le da apariencia de legalidad y usted ve en esos momentos que una persona se pone, que tiene unos logos muy lindos, tiene unos nombres, tiene una identificación, tiene un lugar físico para crear esa apariencia de legalidad, que es con la forma de atraer al público. Y hay que decirle a la gente, en internet no todo lo que usted ve es real. Te lo puedo presentar lo más bonito que sea, pero no es real. Hay algunos elementos que usted puede tomar en consideración para, primero, que le despierte las señales de alerta, como yo le dije, la banderita roja. Y en este caso, si volvemos al documento, vamos a ver, probablemente esa banderita roja no le va a surgir a usted demasiado rápido. Pero si hacemos un poquito de zoom a la segunda imagen, señor director, donde aparece la cuenta de Instagram, si nosotros acercáramos un poquito a la izquierda, creo que sí sea exacto, si acercársemos un poquito, usted se va a dar cuenta que supuestamente esa cuenta tiene más de 6 mil seguidores, pero en las publicaciones solamente tiene 6, 6 publicaciones, una empresa que recién comenzó. Entonces, lo primero que me da una señal de alerta de qué tan confiable puede ser ese lugar, qué tan referente puedo tener. Y esos 6 mil seguidores, tengo que ver cuál es la interacción que ellos tienen. Solamente son la gente que ellos captan o hay otras personas que hacen intermediación junto con ellos. Eso es un punto de alerta. Seguimos bajando. Cuando usted va más a las siguientes imágenes, entonces hay otro elemento de las otras empresas que formaron parte de ese conglomerado. ¿Qué pasa con esas otras empresas? En sus redes sociales no tienen nada de seguidores. Algunos tienen un seguidor, otros tienen cero seguidores. No hay publicaciones. Entonces, eso automáticamente a usted también le puede despertar alguna señal que le puede generar suspicacia sobre esto. ¿Qué empresa me están vendiendo? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿A qué pertenece? Ah, ok, déjame ver sus redes sociales. Déjame ver la interacción que ha tenido. Déjame ver el feedback que ha tenido con alguno de los empleados. Eso le puede también dar a usted una señal de alerta. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el Ministerio Público que predicaban a través de las redes sociales que pretendían estar fuera del radar. Es decir, que otra manera, ustedes saben que hay un movimiento muy creciente ahora que dice somos antisistema, somos contrario al sistema. Nosotros vamos a reformular porque hay una parte de falta de credibilidad, que no sé qué, que el sistema son ladrones, que la gente y no sé qué. Entonces, empieza con ese discurso. Y uno de sus discursos era también fuera del radar, adiós al sistema. Es decir, que ellos automáticamente no pertenecen al sistema ordinario. ¿Cómo usted me va a proponer a mí un sistema o un modelo de inversión que se basa o se tendría que basar en los esquemas y en las leyes que tradicionalmente están formadas y al mismo tiempo me está diciendo que eso no tiene que ver con el sistema? Eso también es un punto que usted puede tener de alerta. Ellos hacían eso a través de TikTok también, que esa es otra de las plataformas de redes sociales que ha crecido. ¿Qué otro elemento ellos utilizaban para captar a sus clientes? Bueno, hacían ofertas de supuestos concursos donde le hacían promociones y les decía, si usted trae tantos inversores, tiene la posibilidad de ganar tal cosa. Y vamos más abajo, que ahí entonces comenzamos con las promociones para concursos. Dice, ahí arriba le pone de un auto, móntate en un Kia Picanto que estaba ofreciendo. Entonces dice, nuevo miembro o aumento de capital con un mínimo de 10 mil pesos. Ya estás participando. Es decir, para que tú te ganes, participa en un concurso de un vehículo y entonces tienes que traer a una persona para que sea miembro de la estructura o tú aumentas tu capital en un aumento, tú pones un capital de 10 mil pesos. Con eso tú participas en el concurso, pero al mismo tiempo tú formas parte del sistema. El segundo premio ellos decían 5% adicional de su comisión para 20 personas. Esa era también la otra promio de cómo ellos podían captar inversores. Un tercer premio que ofrecían era órdenes de compras por 20 mil pesos. Y un cuarto, 10 fines de semana, todo incluido. Yo siempre que veo este tipo de promo, incluso hasta en las empresas formales, en las instituciones de intermediación financiera, siempre que veo que dan muchas ofertas, a mí me recuerda lo sólido que teníamos de Baninter. ¿Ustedes recuerdan, señores? Cuando Sammy Sosa, en esos tiempos, yo lo recuerdo porque en mi casa somos... Yo tengo un hermano que se llama Sammy, de tan fanático que era mi papá del béisbol y de Sammy Sosa. Entonces, cuando Baninter, cuando empezó en esa época de la quiebra de Baninter, teníamos la publicidad de Sammy Sosa en todos lados, que estamos sólidos como Baninter. Entonces, siempre que yo veo una empresa que me está poniendo muchas promos, que me está diciendo que aquí usted va a tener mayor rentabilidad y que yo le doy tanto y que está mejor y que no sé qué, yo voy automáticamente a la solidez de Baninter. A Sammy Sosa. ¿Te acuerdas? Ni los 66 honrones que daba Sammy Sosa en ese tiempo con Maguire. No, es a la solidez de Baninter. Entonces, ese es un punto de atención. Y esta gente utilizaba esa estrategia para captar también a sus clientes. Sigamos con el documento. Ahí estaba la parte que ellos también en las redes sociales, esos son los miembros de las redes, cómo ellos hacían sus promociones que, de acuerdo al Ministerio Público, este señor, que es el que aparece con la peluca, Rafael Martínez y Eridania, junto a otras personas en las promociones, en las redes sociales para captar a nuevos clientes. Ese, el que aparece con la peluca, es el cabecilla de esta presunta red que el Ministerio Público ha identificado. Entonces, ellos hablaban del tema de las ganancias que le ofrecían a las personas, si seguimos bajando en el documento. Ellos ya le captaban el interés a la gente en cuanto a que lo presentaban como empresa. ¿Y qué funcionaba? Ustedes saben que los sistemas Ponzi, por ejemplo, en el caso de mantequilla, no sé qué, te daban un recibito, una cosa que era un recibo, una coletilla. En el caso de ellos, ellos también hicieron apariencia de que aparentemente ellos te cobraban impuestos, es decir, te deducían impuestos de lo que te daban, y te daban un recibo que el Ministerio Público también lo plantea. Está más abajo, podemos seguir bajando, señor director, en el documento que ustedes van a ver en pantalla. Dice que ellos hacían creer que pagaban impuestos, sobre el pago de impuestos. Al inicio no se realizaban retenciones de ningún tipo, sin embargo, posteriormente se le comenzó a exigir a las víctimas que debían de hacer un descuento del 10% de las ganancias para el pago de impuestos. Al analizar la información tributaria, dice el Ministerio Público que no se hizo pago de impuestos, pero a la gente ellos le entregaban ese recibo, y en ese recibo ponían el número de las cédulas de las personas, le ponían el monto, y decían que iban a retener el ISR, que es el 10% de impuestos que manda la DGI para ellos pagar de impuestos, pero que esto no lo hacían. Seguimos en la siguiente página, que también el Ministerio Público presenta otro ejemplo. ¿Qué otra forma ellos utilizaban para dar apariencia de legalidad? Ustedes saben que cuando usted va a un banco o a una entidad de intermediación financiera, a usted le ponen a firmar, a dar sus datos personales, de dónde usted recibe los recursos, de dónde viene el dinero, sobre todo con la ley de lavado de activos. Tú sabes que ustedes saben que las entidades ahora son sujetos obligados, entonces usted tiene que hacer una declaración diciendo de dónde extrae los recursos. Ellos también hicieron un formato de declaración de justificación de ingresos. Está en la siguiente página, y es el ejemplo que el Ministerio Público presenta. Siga bajando, siga bajando. Esa imagen que ustedes ven en pantalla es lo que ellos utilizaban en la empresa y decían a la gente que hicieran la declaración de debido ingreso. Es decir, que de dónde usted está trasayendo los recursos, eso le decían que es para cubrirse con el tema de lavado de activos. Puede seguir bajando, porque hay tres ejemplos de esa declaración. Ahí lo están viendo en pantalla. No sé si podemos hacerle un zoom hacia atrás. No, siga, suba, para que la gente pueda ver las tres imágenes juntas. Exacto. No, no, no zoom de adelantar, sino de retroceder, perdón. Que sí se puede. Si no se puede, no hay problema. Seguimos bajando a la siguiente página. Ahí ustedes vieron tres. Entonces, luego hay una declaración de justificación de ingreso. La primera que ustedes vieron era la página de información de los usuarios, que les decían a la gente que dieran sus datos personales, el número de cuenta, el registro y no sé qué. Y la siguiente era la declaración de impuesto, que es la cuarta imagen. Ya ustedes lo están viendo, declaración de justificación de ingreso. Que como sujeto obligado, ustedes saben que las entidades de intermediación financiera tienen que tener todo eso. Luego, entonces, ellos presentan toda esa unidad de análisis financiero y todo el procedimiento. La estructura, sigamos bajando, señor director, en la página 55, yo les recuerdo que ellos crearon correos institucionales. Es decir, que cada persona ahí tenía su correo personal con el tema de la empresa, que es InvestorWinner.com. Y con eso ya ellos justificaban y le daban a usted una apariencia de legalidad de todo lo que ellos estaban haciendo. Sigamos bajando. Hay otra imagen, antes de yo irme a la pausa, para concluir con este bloque, que vuelvo y le digo, la gente, ellos le hacían también un contrato. Que cuando usted al banco te hace un contrato, usted está haciendo una inversión, te estoy dando apariencia de legalidad. O sea, si usted va viendo esos pasos, no le va a crear suspicacia, porque son gente que camuflajearon, de acuerdo al Ministerio Público, esa supuesta legalidad. Y estos documentos, que es la parte donde ya usted le ponen a firmar, como un contrato de constitución de renta, que es donde usted ya hace la inversión y ellos se comprometen a darle o a hacer el retorno de los recursos como parte de esa inversión que usted hizo. Ya el Ministerio Público puso como tres imágenes de apoyo en referencia a esos montos. Podemos seguir bajando, director, aunque no lo vayamos leyendo, para que la gente siga viendo toda parte de la documentación que el Ministerio Público sustenta, la medida de coerción y que hace el llamado de esos aspectos que son tipo de alarma y que la gente le daban esa apariencia de legalidad. También dice que la estructura incentivaba el aumento de capital a las víctimas. Además, vámonos a la página 60, de manera directa, que lo van a ver, la página 61 también, hay otras imágenes ahí que yo básicamente les voy enseñando, las promos de cómo ellos compartían, porque el documento es bastante amplio, pero es importante que usted lo vea. Miren todo lo que ellos decían de cómo iban a hacer el aumento de bono único correspondiente a la gente que estaba ahí. Y ellos hicieron una promo, siga bajando, de un compartir navideño, y entonces en ese compartir con todo incluido, la estrategia era también llamar a nuevos, a captar nuevas personas para que formen parte de ese conglomerado. Esto es lo que ha puesto el Ministerio Público en esa parte. Lo vamos a dejar ahí para irnos a la primera pausa, porque entonces después le voy a mostrar qué ellos hicieron con esos recursos que ellos captaron de esas personas que confiaron, porque vuelvo y les digo, aparentaron legalidad, usted firma un contrato, le enseñan correo institucional, tienen toda esa apariencia, y usted está creyendo que está haciendo una inversión seria. Al regreso de la pausa le voy a enseñar en qué era que ellos estaban invirtiendo los recursos que le estaban quitando a la gente que confió en ellos. Vamos a eso, señor director. Gracias.